En la actualidad existen naciones que son aliadas pero que se cree que se enemistarán en el futuro, veamos 7 países amigos que van a ser enemigos. Alemania y Polonia actualmente son naciones aliadas especialmente en el terreno comercial, en las próximas décadas es inevitable que Polonia se aleje de las políticas migratorias de la Unión Europea encabezadas por Alemania. Lo que hará enemistarse totalmente a ambas naciones con pensamientos tan dispares. Marruecos e Israel son dos países que actualmente tienen buena relación como puede verse en el reconocimiento de Marruecos del Estado de Israel y la posición israelí a favor del Sáhara marroquí. En el futuro ambas naciones acabarán por ser enemigas por la inevitable guerra árabe-occidente. Venezuela y Cuba forman una de las alianzas más grandes del continente americano. Es inevitable que con el pasar del tiempo en una de las dos naciones surja una revolución anticomunista que acabe con el establishment y por consiguiente haga que ambas naciones queden como enemigas. Noruega y Suecia actualmente son países casi como hermanos. Teniendo en cuenta que Suecia es un país extremadamente progre y que Noruega empieza a encerrarse en sí misma, se prevé que en el futuro ambas naciones queden enfrentadas en temas migratorios o cómo llevar un país. Inglaterra y Escocia son dos naciones actualmente unidas en el país de Reino Unido. La irremediable separación de Escocia no solo da pie al distanciamiento como nación o por su posición sobre la Unión Europea, sino que aflorará aún más el sentimiento anti-inglés que históricamente ha tenido Escocia. China y Rusia son dos países aliados. En las próximas décadas se prevé que se enemisten ya sea por hacerse con el liderato como nación top anti Estados Unidos, por temas económicos y militares o por la enorme dependencia de Rusia sobre China que puede hacer explotar todo por los aires. Arabia Saudí y Kuwait son dos países actualmente considerados como amigos. La postura anti-Irán de Arabia no gusta en Kuwait que aboga por una unión de las naciones musulmanas. Es casi seguro que ambos países acaben por explotar sus puentes de unión.